Incaparma, claro, con café. Y yo estoy muy ahorita. Ahí tiene que ser la seguridad. Yo lo estoy ahí. No hay. Es que lo tiene con la seguridad. Que no me te dé la calentura. Que no me te dé la calentura. Tiene que estar en internet, tira. Que no me te dé la calentura. No te dé la calentura. No te dé la calentura. No te dé la calentura. Buenas, no te dé la calentura. No, no te dé la calentura. Gracias por el baño. Seguimos en doble clic. Y la contamos ahora en lo que es en el ámbito musical. En una canción. No, no. Cierra la puerta. Apuye, estoy haciendo por diario. La canción de pop. ¿Tú has salido? No te dé la calentura. En el cual no es a tu lado más sensual. Esto se ve en especial en las tomas. En las que parezca echada. Bajo la lluvia. Las cuales dejan ver. No es que sube la calentura. En las redes sociales. Sus fanáticos. Mostraros. Si ponte la técnica. Pueblo en el nuevo video. Que es la artista. Alí está el gato. Alí está el gato. Sí. No es que sube. Que es el gato. No es que sube. ¿Quién es el gato? No es tu sádico. ¿Por qué ha salido? No es el gato. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar. Fabricio, no. Joaquín, despacio con tu hermano. Sí, despacio. La respuesta que habrían recibido los miembros de mesa que consistió en una... ...una guía. ...y en las titulares de la... ¡Esta es mi gancho! Fabricio, no. ...un exclusivo restaurante... ¡No! ¡Esconde, esconde, esconde, esconde el control! Fabricio, no seas tosco. ¿Qué? ¡No! ¡Ah, baby! ¡Ah! 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 Gracias.